El equipo de los Juegos Panamericanos en Guadalajara también fue parte de un partido de un partido de la América en Guadalajara donde obtuvieron el金 de bronze medal. Alberto ha representado a México en varias Olimpiadas en Beijing, en Hong Kong, en Londres donde obtuvo el quinto lugar con el partido de la Silla. También fue parte del equipo mexicano que nos representó en los Juegos Panamericanos en Guadalajara donde obtuvieron la medal de bronze por equipo. Jicolo es un caballo castrado de 10 años, hijo de Bartolker. Jicolo es un pequeño glóbulo, vale Bartolker. Gracias. 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 Gracias.